¡Hola! Hoy termino de contestar a todas las preguntas que me enviaron los fans. Además, entrego el premio a la mejor pregunta y aprovecho para enviar saludos a todos los fans que me lo pidieron. Así es que quédate conmigo, dame tu like y suscríbete a mi canal. Contacta conmigo por WhatsApp y entérate antes que nadie de los próximos videopremios. ¡Suscríbete al canal! Que por momentos decíamos que éramos novios, pero lógicamente, no sé, con 6 años no cuesta ningún novio. Aquí digo yo, no voy por hoy. Redxo, Redxo Falcone, a ver si está escuchando. Se muere de la vergüenza de que lo nombre. Y luego, pues ya no tuve ninguno más de este tipo de amiguitos especiales. Hasta que tuve 13 años y también tuve un amiguito muy especial. Pregunta, 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 no puedo, se me traba la lengua. Esta pregunta de Inlexica es súper difícil, ¿eh? No te creas. Este, Laura, eres una chica, a mí me gustan los chicos. Así es que nada de casarse ni nada por el estilo, ¿vale? Bueno, la verdad es que esta respuesta puede descorazonar a muchos de los que estén viendo ahora mismo este vídeo. Nunca creí en Papá Noel. Mi madre lo pasó bastante difícil cuando éramos mi madre y yo pequeñas. Y claro, cada regalo que compraba le costaba muchísimo trabajo. Así es que nunca nos dijo que existía Papá Noel. Y siempre supimos que eran regalos hechos por mi madre. Así es que, no sé, no extraño esa figura. Me encanta hacer decoraciones en casa. Siempre recoro las navidades y tengo algunas figuritas por casa de Papá Noel. Me parece un símbolo de la navidad. Pero no, no te creí en él. Bueno, la verdad es que no quiero ninguno de los dos. No, 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 no quiero escoger ninguno. Quiero la tercera opción, como quien dice. Un mundo con manualidades donde uno puede hacer lo que quiera, donde puede expresarse. Y nada de no hacer manualidades, ni no poder tener vidas, ni cosas por el estilo. No, 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 nada de eso, nada de eso. Un mundo lleno de manualidades donde todas podamos y todos podamos expresarnos artísticamente. ¡Ay, Javiera! Bueno, mi nombre es Mati, esto creo que ya lo sabe todo Dios. Y mi edad no sé por qué decirla. No tengo por qué. En mi mente tengo 15 años. Soy eternamente quinceañera. Así es que ya no te vas a dar cuenta. Cuando seas más grande que la edad es una cosa calendario cronológica. No tiene nada que ver con uno. Uno sigue teniendo 15 años eternamente. Con mucha experiencia, pero siempre joven. Bueno, me están diciendo que si mi voz es real. Bueno, me han pasado cosas graciosísimas con mi voz. Sí, porque parece ser, yo me la escucho distinto como todos nos escuchamos la voz distinto. Y cuando veo un vídeo mío, escucho la grabación, digo, jolín, esta es mi voz. Y me han pasado cosas graciosas como, por ejemplo, llamar... Una vez me pasó que yo llamaba a un servicio informático para la empresa en la que yo trabajaba, ¿no? Y pregunto, di tú, no sé, por Juan. Y cuando en eso veo que la persona que le va a pasar la llamada al tal Juan le dice, Juan, oye, una niña pregunta por ti. Es aquella que dices, jolín. Y la otra cosa graciosa que me ha pasado con mi voz es que a veces llaman a casa, no sé, a venderte cosas, ¿no? Que si de la compañía de luz, que si te cambias de teléfono, para qué pasa de estas, ¿no? Y que, bueno, yo diga, no, sí, buenas tardes y tal. Y que la persona que está al otro lado de la línea me diga, este, por favor, pásame con tu mamá. Entonces, claro, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque yo soy la que paga las cuentas, pero quiere hablar con mi mamá, ¿no? Bueno, esta es una bonita pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que más me gusta de mí? Es difícil, es difícil porque soy bastante autocrítica. Y siempre encuentro que podría siempre todo estar mejor, yo misma incluyéndome, mi formación, mi físico, todo. Todo siempre podría estar mejor. Pero hay una cosa que me encanta de mí, que es que soy una persona bastante positiva, ¿no? Que ante un problema, pues sí, me derrumbó un tiempo razonable que uno puede estar derrumbado. Y a las horas o al día siguiente, pues me propongo estar bien, intentar vivir la vida e intentarla vivir siempre con una sonrisa. Entonces, creo que esta es la parte que más me gusta de mí. Bueno, yo lo que tengo es a mi pequeño chiwi. Mi pequeño chiwi es un encanto. Digo pequeño, aunque la verdad es que nos ha salido gigante. Queríamos tener un chihuahua pequeñito de esos tan monos que hay por ahí, que parecen en las pelis. Al final nos tocó un chihuahua que creció. Mira, más que crece, estalló como si fuese una palomita de maíz. Así un poco en plas. Porque en un día, al otro, el tío había, no sé, duplicado su tamaño. Pero es la cosa más dulce que hay en el mundo. Se cuenta muy mal, porque lo muerde todo y sale corriendo con todas tus cosas. Y según cuando se le apetece, pues pipis por toda casa, ¿no? Pero la verdad es que es un momento súper dulce. Y aunque no es el más bello del mundo, pues a mí me encanta. Bueno, la verdad es que sí, me emociona bastante cuando gente que no conozco o que no conozco mucho me dice cosas lindas, cosas como que les gustó el vídeo, como que el vídeo les ha motivado a empezar a hacer manualidades. O gente que por ahí lo está pasando mal y que con uno de mis vídeos, pues, se le ha alegrado el día. La verdad es que esto me toca mucho y me motiva muchísimo a continuar. Bueno, pues el kilo de tortillas. Si tú vienes a mi casa, te preparo unas tortillas así con carnecita, quesito y todo esto. Estilo Tex-Mex, porque realmente hay tortillas mexicanas, no lo sé, ¿eh? Pero te puedo hacer unas riquísimas y te aseguro, gratis. El kilo, gratis. Sales comida, bien servida y feliz. Esta pregunta que se han pedido bastante, porque, bueno, la verdad es que nunca me había puesto a pensarlo. Nunca pensé que iba a tener tantísimos fans. Estoy súper feliz porque son fans cariñosos, amorosos, no sé, mandáis unos mensajes preciosos, me motiváis mucho a continuar, así es que la verdad es que nunca pensé. Yo en este país vivo literalmente sola, no tengo familia y tengo, bueno, eso sí, muy buenas amigas. Pero la verdad es que recibo tanto amor de vosotros cada día que continúo feliz. Bueno, con todas las cosas que hago, generalmente las regalo. Hay algunas otras que me quedo, porque así tengo las medidas para cuando quiero volver a hacer algo, no sé, por ejemplo, tarjetas. Me gustan ciertas medidas de tarjetas, entonces no tengo que volver a pensar que si la tarjeta es de qué tamaño, el sobre de qué tamaño le combina, ¿no? Me voy quedando con algunas. Hay otras que me las quedo porque me encantan. Y hay otras que las voy vendiendo porque también hay gente que me pide pues algunos proyectos de los que hago para que se los haga ellos también. Y mis amigas generalmente están muy contentas porque, bueno, les voy regalando poseídas. Bueno, a ver, que esta pregunta no es tan fácil, ¿no? ¿Qué consejo harás para enamorar? Bueno, no dices a quién. Y entonces lo que yo voy a dar es mi consejo genérico para enamorar a toda la gente que tengas alrededor. Porque creo que siempre hay que crear una súper buena energía para relacionarse con la gente. Sea del sexo femenino, masculino, y en esto en globo, a amigos, compañeros de trabajo, a todos, ¿no? O sea, hay que saber relacionarse con la gente. Y hay que, entre comillas, enamorarles. Yo creo que la mejor forma de enamorar a la gente que te rodea es siendo sincera, siendo siempre positivo, siempre recalcando las cosas buenas de la otra persona, ¿no? Ayudando a la gente que lo está necesitando. Y no te digo que hagas obras de calidad, no. Algo tan sencillo como que te das cuenta que alguien tiene un problema, pues vas y le ayudas, ¿no? ¡Qué risa! A ver, el día, no sé que el resto de gente o el resto de personas creativas. Mis días amanecen con mucho sueño. O sea, aquello de estar desdumiendo y... Ah, despertador, no, ¿por qué? Yo creo que por esto pasamos todos. En general, no soy de estas personas que se despiertan ya, están súper activas, no, no, no. Mi cerebro no empieza a pensar hasta que no me ducho, o sea, cuestión indispensable ducharse para despertarse. Y luego, tomarte un café, por lo menos uno, porque si no, el día no empieza. Si con algún motivo no he podido beberme el café de la mañana, ya te digo que puedo estar todo el día así, en plan, semi dormida, medio zombie. Esto, digamos, no me impide trabajar, pero sí... Pensar. Pensar. ¿Sabes aquello de... ya me enjaboné o no? Bueno, mejor me vuelvo a enjabonar porque no me acuerdo, ¿vale? Entonces, los días de Marte me quedé así, con mucho sueño. Y se, me has hecho pensar, ¿eh? Me has hecho pensar bastante porque la verdad es que me pasan muchas cosas chistosas y vergonzosas, pero ahora, como concretar algunas, se me hace difícil. A ver, algo que recuerdo es que cada vez que alguien me reconoce por la calle y me viene a más cerrar, me dicen, ¿tú eres la de Internet o tú eres la de YouTube? A mí me da muchísima, muchísima vergüenza. Aunque no me lo creas, me muero de la vergüenza. O sea, por dentro estoy, pero... Sufriendo la gota gorda. Este, nada, porque me da vergüenza que alguien me haya visto en vídeo o me haya escuchado. Y tú dirás, pero qué cosa más rara. O sea, sí, yo por ejemplo, cuando mis amigas me dicen, ¡Ay, edito un vídeo! Y yo soy en plan, ¡Ay, sí, qué vergüenza! Y más si es un vídeo como este, donde aparezco yo, este, a mí me da mucha vergüenza. Y sé que, a ver, miles de personas que nos miran, pero, ¿qué quiere que me diga? Sufro cada vez. Pues no le digo ninguna. No le digo ninguna. No le digo ninguna. Tengo el poder de encontrar siempre una solución alternativa. Y va, a ver, pobre Marciana, no nos lo vamos a comer, pobrecillo. O sea, tiene derecho a la vida igual que yo, igual que tú. No, no, no nos lo comemos. Diarrea, oye, esto no estaría mal, ¿no? O sea, tener diarrea uno a cuatro días, porque así, mira, o alguna que está en caliente en carne, pues así baja de peso, ¿no? Y dejar de tú, no me quiero dejar, ¿por qué no me voy a dejar? No, 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 no. No, no, no escojo ninguna. Ya escogería una alternativa súper positiva, y de salir súper analizado, perjudicado, y nos sigamos quedando en YouTube. Bueno, pues a todas estas preguntas, creo que la primera, la de la mascota, ya la respondí. Creo que hay una de la edad que no voy a responder. 15 años, forever. La siguiente... ¿Cómo dice? ¿Qué iba la siguiente? Ah, lo de la pareja sentimental, pues actualmente no, no tengo. Si hay postulantes, pues ya. No me pasáis la voz. Y la otra es sobre... ¿Cuál era la pregunta? Ah, la de los hijos, porque tenía que leer, no me acordaba. Lo de los hijos, pues mira, tengo una niña. Ahí en el canal tengo cuadrados dos vídeos de ella, o tres, ¿cuántas están tres? Porque son dos pelos de maquillaje, y uno haciendo una normalidad. Si los quieres ver, están a tu disposición. Ella se llama Camila, y seguramente si pones Camila a pintura aquí, la vas a poder encontrar y conocer. Esta es una pregunta muy linda, ¿no? Esto de salir de la edad para sentir o que salga de la creatividad y todo esto. Yo creo que no. No tiene nada que ver con la edad, no tiene nada que ver ni siquiera con las manos. Tiene más que ver con que uno se suelte y empiece a hacer cosas. Empieces a sentir lo que tienes ganas de hacer, hacerlo y no pensar en qué resultado obtuve en función de la comparación que hago con los trabajos de los demás, ¿no? Que es un poco lo que nos tapa, lo que nos hace estar tristes, lo que nos hace dejar de hacerlo, ¿no? Haz, haz, no lo compares con el trabajo de nadie, salta ideas de los demás, pero luego no compares, obtén un resultado e intentes estar satisfecha con tu resultado. Y ya tenemos ganadora de este vídeo preguntas. Ella es Pati, es de Guatemala, y su pregunta fue Si estuvieras en un lugar que no conozcas y solo tuvieras una hoja de papel, pegamento y unas tijeras, ¿qué harías? ¡Felicidades, Pati! Has ganado este dúo de sellos de cumpleaños con vela y un globito para decorar muchísimos proyectos. Espero de todo corazón que te guste mucho tu premio y que le saques mucho partido. Así es que, Pati, mándame por WhatsApp la dirección donde debo enviarte este premio. Por favor, es importante que tus padres sepan que te enviaré este premio para que estén atentos al correo. O si prefieres, que se comuniquen ellos mismos conmigo para hacerte el envío. Recuerda que todo esto es gratis para ti y que yo me encargo de todos los gastos de envío. Así es que, Pati, muchísimas felicidades de nuevo y comunícate cuanto antes conmigo. Quiero mandar saludos especiales a todos los que me han estado pidiendo que por favor les salude en vídeo. Estela Duarte de México, Rosa González de España, Elena de España, Luna de Argentina, Xiomara de El Salvador, Valeria Fernández de México, Connie de Argentina, Souhaila de España, Vicky de Venezuela, Lisbeth de México, Vivian González de México, Ángela de España, Estefany de Uruguay, Sara de España, Nicole de Chile, Lismar de Venezuela, Karol Díaz, Dayana Adamaris Arevalo, Kimberly de España, Olga de México, y María Fernanda Gómez de México. Un beso grande para todos vosotros.